Amigos, aquí me encuentro dentro de mi centro de trabajo, miren, mi colección de pósteres, no pueden faltar para comenzar bien el día. Amigos, miren, tómense un Gatorade, jugadores, antes de salir a la cancha, su esfuerzo y su sudor nos hará gritar, ¡Gol de la máquina! ¡Vamos Cruz Azul por el Gane, en el Estadio Azul!